Que me lo arranque 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 Admitirlo amor si no te quisiera ¿O acaso tú estás pensando que ese dolor es de muela Que bebía zampón, jalón y se acabó la rodedera Si eso fuera si mi vida no hubiera un ser que sufriera Si dicen que Adán pecó para un romance con Eva Y el hombre cual cazador le fue siguiendo la huella Y seguiremos pecando si es un delito por ella ¡Gracias! Que me lo arranque, que me lo arranque algo que fue tan bonito Que pensé que era infinito aunque para ti murió Que me lo arranque, que me lo arranque que no hay otra alternativa Por favor no me lo pidas, ay no me dejes, no, no Que me lo arranque, que me lo arranque algo que fue tan bonito Que pensé que era infinito aunque para ti murió Que me lo arranque, que me lo arranque que no hay otra alternativa Por favor no me lo pidas, ay no me dejes, no, no Estoy dispuesto a aceptar amor que hagas lo que quieras Andarás abierta suelta, dejaré la celadera Yo sé que es un sacrificio pero me aguanta esa pela Eso no quiere decir que vas a andar por fuera O cometiendo infracciones y cosas que me den pena Y que te dejes meter otra vez en mi colmena